Yo soy la señora Yolanda Rivera Samanamú, soy Secretaria General de Vendedores de Periódicos de la base de Huacho. ¿Cuál es la situación que está pasando? ¿Qué pasa señores? Aquí hay un malestar dentro de todo mi gremio y mi persona sobre todo, porque ustedes bien saben que todos los trabajadores, nosotros tenemos derecho a la vía pública que el Consejo, año tras año, nos ha designado. ¿Y qué sucede acá? Nosotros los canillitas somos expendedores de diario, donde a nosotros nos protege la ley 1674 por difundir la cultura. Entonces, ¿qué sucede acá con el señor alcalde? Él nos está metiendo en el mismo saco donde están los emolienteros, los lustrabotas, los archipaperos. Entonces, ¿de dónde se originó esa raíz del problema? De todos los ambulantes los que venden en la vía pública. ¿Qué sucede? Empezaron a erradicar a todos los emolienteros, a todos los quinoeros. Ahora, ¿qué ha creado él? Ha creado un trabajo para ellos, ¿en qué? Ya se ha mandado a hacer sus módulos fijos, todo. Y a nosotros, los canillitas, hemos sido pisoteados en nuestra ley, señores. ¿Cómo ha sido pisoteado en nuestra ley? En unos compañeros que dejaban sus módulos en la vía pública, como siempre, años tras año lo hemos hecho, entonces, él los ha levantado a los kioscos, ¿con qué fin? De que nosotros nos veamos asustados, presionados de guardar los módulos. ¿Y qué nos ha ocasionado de guardar estos módulos? De que nosotros paguemos a un señor para que empuje los módulos, porque la mayoría de nosotros somos mujeres y de edad. Y los depósitos quedan por 28 de julio, en diferentes sitios. Y el depósito nos cobra 150 al mes. Nos ha ocasionado gastos. Ahora, aquí les voy a mostrar a ustedes que un grupo de canillitas, una directiva que se nombró con el señor en la Casa de la Cultura, nos ha dado estos módulos, este modelo de módulos. Donde este modelo de módulos estamos estos para hacerlo. ¿Pero qué sucede? Estos módulos en cualquier lugar, en cualquier lugar donde vengan los compañeros, son módulos fijos, son módulos empotrados. Y no vamos a poder hacer los rodantes. ¿Qué sucede acá? Este documento dice que del 24 de septiembre, yo le estoy pidiendo al señor alcalde una audiencia para que él nos escuche. Y no nos da audiencia. Hemos venido cuantas veces para las respuestas y no nos dan respuestas. A su secretaria, ella me pidió a mí el número de mi celular. Yo le di mi número de celular. No tenemos respuestas. Ahora he venido y el portero, ¿no? El portero me dice, señora, yo le voy a decir una cosa. Yo no quiero que tú me digas. Yo quiero que me diga la secretaria. Señora, entonces la secretaria me dice, no le va a poder atender, porque ella del viernes tiene bastantes documentos que hacer. Yo le digo del viernes, ya, ok. Yo estoy de septiembre. ¿Cuándo va a haber mi documento? Yo solamente quiero una audiencia con el señor alcalde. Que él sepa nuestro malestar de nuestros compañeros canillitas. Que no vamos a permitir que estos módulos se hagan rodantes, porque es muy grande, es muy pesado. Señor alcalde, por favor, escúchenle. Y cada de esos módulos, cuando fueron ellos a Lima, salía a 2.700. Ahora, hemos visto nosotros la manera de hacer otros módulos parecidos a estos con otro señor, y sale a 1.700, pero con lunas y todo y ruedas va a salir a 2.000. De todas maneras, ¿qué cosa le estoy pidiendo yo al señor alcalde? Vamos a hacer lo posible para poder mandar a hacer nuestro módulo de menos precio, pero con la finalidad de que él se comprometa y nos diga a nosotros de que va a hacer esos módulos fijos, empotrados, como lo hace en Lima. En Lima, ningún canillita, señor alcalde, empuja a su puesto. Todos son empotrados. Denos una prórroga, denme una facilidad, denme un tiempo para que usted me pueda escuchar. ¿Cómo escuchan los demás? Nosotros hemos votado por usted, señor alcalde. Con eso no quiere decir que va a ser lo que nosotros los canillitas queremos. No nos va a meter en el mismo saco, en la misma ley de Lustrabota, de Molintero. Nosotros somos una ley aparte, por favor.